La bolsa de valores, el lugar al que todo emprendedor con deseos de grandeza apunta a llegar algún día. Y tanto como puede ser un mercado de pérdida, puede ser la clave para que generes las mayores ganancias. En este video te enseñaremos que es la bolsa y no solo eso, también te enseñaremos como iniciar tu inversión en ella. ¿Invertir en bolsa? Pero si no tengo dinero suficiente. Dicen muchas personas que se interesan por el mundo de la inversión, y terminan desistiendo al creer que necesitan grandes cantidades de dinero para comprar acciones. Es un mito pensar que para invertir en bolsa se necesitan enormes sumas de capital. La verdad es otra. El mercado de valores está abierto para todo el mundo, tanto para inversores profesionales como para pequeños inversores. También tú puedes ahorrar e invertir en bolsa, como lo hacen millones de personas en el mundo entero. Uno de los mayores errores es creer que la bolsa de valores es solo un negocio para personas que tienen mucho dinero. Es una consecuencia lógica que quien tiene más dinero puede multiplicarlo más rápidamente que personas con poco dinero, pero eso no significa que sea un negocio limitado a estas. Muchos inversores exitosos empezaron a invertir en valores con pequeñas cantidades. Es cierto que para comprar una empresa en su totalidad se requiere una enorme cantidad de dinero. En la bolsa sin embargo, los pequeños inversores tienen la oportunidad de comprar pequeñas partes de una empresa, lo que se conoce como acciones que nos ofrecen el derecho a participar de sus beneficios y de su crecimiento en el futuro. Primero que nada, ¿qué es la bolsa de valores? Bueno, en palabras sencillas. La bolsa de valores es aquel lugar en donde se intercambian acciones, bonos, dinero. Un lugar donde sea física o virtualmente se encuentran compradores y vendedores para realizar transacciones en menor y mayor escala fácil. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué tendría que invertir en ella? Te preguntarás. Bueno, Warren Buffett, presidente de múltiples grandes compañías y posiblemente el mejor inversor de la historia, dijo, si no encuentras una manera de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta que te mueras. El mercado de valores es un lugar que nos da la posibilidad de participar en las empresas más grandes y exitosas del mundo, y hacer que nuestros ahorros crezcan con el paso del tiempo. ¿Dónde guardas tu dinero actualmente? Seguramente en el banco o en tu casa. En ambos casos el interés trabaja en tu contra ya que debido a la inflación o los bajos intereses tu dinero pierde su poder adquisitivo año tras año. Tu dinero cada vez vale menos, y lo puedes comprobar con las subidas de precios que tienen lugar continuamente. Ahorrar bajo tales condiciones es como correr llevando una pesada carga de piedras en tu espalda, que no sabes que está allí, pero que es lo suficientemente pesada como para reducir tu rendimiento. La única forma de escapar a la pérdida de poder adquisitivo es invirtiendo, ya sea en inmuebles, negocios, créditos o en acciones. Existen diferentes estrategias y planes de inversión con valores que te permiten a largo plazo un crecimiento mucho mayor de tu dinero. Los pequeños pasos suelen ser infravalorados, pero al final de cuentas caminar a paso lento y firme es mejor que no moverse en absoluto. Si esperamos para siempre el momento adecuado para invertir es probable que nunca lo hagamos. Es mejor empezar lo más rápido que puedas, incluso si tienes poco dinero en tu haber. Uno de los conceptos claves es el del interés compuesto. Desde más temprano empieces a invertir, mayor tiempo tendrá tu inversión para crecer y trabajar por ti. Es momento de renunciar a ser esclavos del lo haré después. Empezar hoy significa además tener la oportunidad de aprender más rápido de nuestros propios errores, acumular experiencia, vencer miedo y profundizar a través de la práctica en temas relevantes. Y a continuación te explicaremos paso por paso cómo invertir en la bolsa. ¿Dónde empezar? ¿Cuál es la suma ideal para invertir en acciones o fondos? Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Paso 1. Evaluar tu situación personal. Y es aquí donde debes tomar la responsabilidad total sobre tus decisiones. Es algo que nadie, ningún asesor, ningún gurú de la bolsa y ningún banco pueden hacer por ti. Debes analizar racionalmente cuánto dinero disponible tienes para ahorrar en un plan mensual, y qué parte de tus ahorros puedes invertir. Es recomendable ahorrar por lo menos un 10% del dinero que ganamos por mes. Una vez tengamos ahorros suficientes para afrontar cualquier evento inesperado, podemos empezar a invertir con una parte del capital que hemos guardado. Tener una mentalidad ahorradora es fundamental para poder hacer que tu dinero llegue a trabajar por ti. Y siempre ten en cuenta, no es necesario iniciar con una suma grande. Está bien empezar ahorrando un cierto porcentaje de lo que ganas al mes entre más, mejor y mantener esta estrategia por 30 o 40 años. A medida que ganes más y más dinero, podrás decidir qué sistema de inversión es el adecuado para ti. Invertir en bolsa requiere de disciplina y tiempo. Pero no te desanimes. Paso 2. Aprender los conceptos básicos. El tiempo es el amigo de los negocios buenos, y el enemigo de los mediocres nos aclara Warren Buffet. Las personas que te prometen riqueza rápida solo buscan sacar provecho. No existen sistemas automáticos de inversión o algoritmos mágicos que multiplique tu dinero por ti. Nunca compres un producto financiero que no entiendes. El mundo de la inversión en bolsa tiene su propio idioma. Y es uno que debes aprender. ¿Qué es una acción? ¿Cuál es la diferencia entre fondos normales y fondos cotizados? ¿Cómo puedes abrir una cuenta? ¿Cómo recibir los dividendos? Todo eso otras tantas dudas que puedes desarrollar. Paso 3. Informarse bien sobre las diferentes estrategias de inversión. Una vez domines los conceptos más básicos, puedes empezar a sumergirte en los sistemas de inversión en bolsa. No te preocupes, no necesitas ser un genio para lograrlo. Francisco García Parames, de los inversores más exitosos de lengua hispana, afirmó en una entrevista que desde el punto de vista técnico para invertir en bolsa no necesitas más que una calculadora. Es decir, no necesitas matemática avanzada o poder manejar programas de computador complejos. Lo que sí necesitas aprender es a evaluar modelos de negocio. Recuerda que cuando compras acciones, compras partes de una empresa. Debes entender cómo funciona el mercado, cómo funcionan las empresas y a valorar las compañías que quieras comprar usando diferentes herramientas. Nuestro amigo Warren Buffett, por ejemplo, hizo sus primeras comprar de acciones cunado tenía apenas 10 años de edad. Y nunca es demasiado tarde para empezar. Cuarto paso, pasar a la práctica. De nada sirve leer mucho o ver muchos vídeos. De nada sirve que aprendas todo lo relacionado, si no te atreves a pasar a la práctica. Ve e invierte. No te estamos diciendo que inviertas todo tu dinero, grandes cantidades, nada de eso. Ve y tantea el terreno, analiza los negocios y cuánto puedes invertir y ganar por ello. Empieza con poco, no te aloques, y con paciencia y si has seguido al pie de la letra los consejos que te hemos estado dando hasta ahora, verás como tu pequeña inversión empieza a crecer cada vez más a tu favor. Y con esto esperamos que hayas aprendido las principales bases para que puedas invertir en la bolsa. Te invitamos a que des pulgar arriba, y te suscribas al canal para poder enterarte mejor de las formas para ganar dinero que tienes en tus manos y que podemos enseñarte a aprovechar. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video.